Y otra vez Y este saludo es para el amigo Nicho Salazar y su ritmo bisteco Y échale compa, sabrosito nomás Y esto chilenes, para que lo bailen todos mis paisanos que radican en la Unión Americana ¡Eso! Y saludamos para el amigo Miguel Juárez Y sus teclados se le compa, puro su chiquilazala ¡Gózalos chiquititas! ¡Gózalos chiquititas! ¡Gózalos chiquititas! ¡Paya y para! Y estas son las músicas de mi tierra paisano ¡Uy, uy, uy! ¡Rrrrra! ¡Ja, ja, ja! ¡Gózalos chiquititas! ¡Gózalos chiquititas! ¡Gózalos chiquititas! ¡Gózalos chiquititas! ¡Gózalos chiquititas! Gracias.